Cuando el viento traiga mi perfume y lo ponga en tu olfato Cuando nunca puedas olvidarme aunque pasen los años Cuando acabes llorando por mi viendo por la ventana Cuando mires la fotografía donde te besaba ¿Volveré? ¿Puede ser? No lo sé Cuando el sol salga al revés, ese día volveré Cuando la lluvia no moje y las nubes sean de miel Cuando el sapo tenga estrés, ese día volveré Cuando el sol salga al revés, ese día volveré Cuando la luna sea mil y las estrellas sean tres Cuando yo tenga un millón y el hielo se haga carbón Entonces yo volveré Pero si voy a volver chiquita Somos firma de reyes Cuando el sol salga al revés, ese día volveré Cuando la lluvia no moje y las nubes sean de miel Cuando el sapo tenga estrés, ese día volveré Cuando el sapo tenga estrés, ese día volveré Cuando el sol salga al revés, ese día volveré Cuando la luna sea mil y las estrellas sean tres Cuando yo tenga un millón y el hielo se haga carbón Entonces yo volveré Cuando le broten alas al tren Cuando los gatos hablen francés, cuando los perros hablen inglés Entonces yo volveré Entonces yo volveré Entonces yo volveré Entonces yo volveré Cuando el sol salga al revés, ese día volveré Cuando el sol salga al revés, ese día volveré Gracias por ver el video.